hola qué tal bienvenidos a mi canal reciclar tsgh si es la primera vez que me estás viendo pues te invito a que veas el vídeo y si te gusta pues puedes suscribirte y darle a la campanita para que así no te pierdas ningún vídeo que suelo subir toda la semana bueno pues esta semana he vuelto a subir otro vídeo extra que no tiene nada que ver con la temática de este canal pero bueno creo que os puede interesar y nada como su nombre dice del vídeo que he subido es las primeras impresiones que me he llevado por la primera vez que he comprado en en chain bueno quiero decir que no he hecho muchas compras porque quería probar primero antes de pedir más cositas pues he pedido algunas cositas y según me parezca bien si me he llevado buena impresión o no pues seguiré pidiendo o ya no volveré a pedir más no me atrevía a pedir más cosas por lo mismo quería primero probar a ver qué tal y nada pues eso voy a compartir con todos ustedes mi impresión que me ha dado y lo que me ha parecido pues nada comenzamos el vídeo gracias comentar que cuando lo pedí fue creo que el día 19 y me ha llegado súper súper rápido yo esperaba que me iba a tardar mucho mucho más me ha tardado sólo siete días en llegar así que la verdad que esa primera sorpresa ha sido muy grata y eso también lo voy a decir que me ha sorprendido que haya llegado tan rápido cuando me llegó me llegó este paquete que lo voy a poner aquí para que lo veáis eso sí la verdad me dio un poco de mal mala impresión pensé de todo hombre no había pedido mucho pero llegar sin un paquete no me dio muy buena impresión la verdad pero bueno cuando lo abrí pues fue al revés y me llevé una buena impresión porque venía todas las ropitas como aquí os voy a mostrar también una foto pues viene toda la ropita guardada en una bolsita con un cierre hermético como podéis ver en la imagen también la muestra aquí me cierre y pues me gustó mucho viene muy bien protegida con incluso con papel de seda en cada prenda eso sí fue una grata sorpresa bueno pues voy a comenzar a enseñaros lo que yo he pedido y qué es lo que he pedido qué es lo que me han mandado y qué es lo que me ha parecido a mí pues bueno lo primero que pedí fue una camisa esta camisa la hay de varios colores como voy a poner por aquí también voy a indicar los precios pero recuerda que me costó nueve euros yo me la pedí en rosa pastel y y bueno pues me ha parecido muy la calidad muy muy buena y una caída la tela muy bonita el color la textura si no sé si se aprecia pero no es no es un color liso pero tiene textura la tela me ha gustado mucho esto pues sí que es verdad que me ha sorprendido para bien y estoy muy contenta y nada que os muestro como lo es como me queda si te voy a decir los antes que yo he cogido una talla mediana en la página te indica muy bien donde te tienes que medir y para saber qué talla te tienes que elegir bueno pues aquí me enseño qué tal como me queda bueno yo me lo he puesto con unos pantalones cortito un short negro pero puede ponerse también con un vaquerito y uno deportivo y queda buenísima según con lo que te lo combine pues vas más de diario o más arregladita la siguiente que me pedí también son blusas tengo que deciros que como ya he comentado no me atreví a pedir más cositas me pedí cositas muy baratitas y bueno y me pedí todo lo que me he pedido son blusitas pues esta blusita en color menta también hay varios colores como pongo por aquí es por aquí no sé si se nota bien por delante un poquito más cortita que por detrás bueno ahora ahora me lo veréis cuando ya me lo pruebe y también me ha gustado mucho el tejido el otro se ve llama más bueno este no está mal sí que es verdad que por dentro está blanco no está tintado el otro es completamente tiene color por dentro y por fuera pero bueno también ha sido una grata sorpresa me ha gustado pues nada aquí me enseño cómo me queda esta blusita me la he combinado con estos vaqueritos como veis por detrás queda más larguito y por adelante es más cortita es súper cómoda muy fresquita y me ha gustado mucho le doy el ok bueno yo esta blusita sin manga de gasita lleva aquí un elástico también la había de varios modelos y también tiene sus precios a mí la camisa la que acabo de enseñar otra verde me costó 7 euros creo que había unas de 7 y otras de 8 a mí me salió por 7 euros y ésta si no me confundo igual me salió por 7 euros creo que también hay dos precios no mentira este es el único precio 7 euros y el único color de todas formas aquí lo que yo estoy dejando los precios y los colores pues también me ha gustado mucho muy bonita muy fresquita son ropita que la verdad que según con lo que combine te lo puedes poner para más más para diario o para ir más arregladita son muy muy bonitas bueno pues también es verdad que os he dicho que sólo me pedí blusita pero no también me he pedido unos pantalones cortitos y muy fresquito como estáis viendo y éste me salió por 3 euros también me ha gustado mucho son muy mono que el amor que han puesto muy mono ahora lo vaya a ver y bueno pues esto es lo que me he pedido bueno pues los pantalones cortitos como veis me lo he combinado con la camisa la primera camisa que me probé y quedan súper chulo también te lo puedes poner con una camiseta quedaría muy guay y bueno pues son muy cómodo y muy muy fresquito también me ha gustado mucho pero yo como que y bueno esta camisa me la he combinado te la puedes combinar con un vaquerito como llevo yo ahora mismo es genial es muy fresquita lleva un elástico aquí abajo que te lo puede ajustar como que se ajusta donde tú quieras por detrás trae un botón que se me ha olvidado decir que trae otro de repuesto está súper bien vamos pues nada también me ha gustado mucho y ahora mismo lo llevo con unos vaquerito y uno deportivo pero se puede combinar perfectamente también con otros pantalones o faldita y queda más arreglada por eso peor pues también me pedí unas gafas de sol que eso sí que también me han sorprendido mucho porque primero porque me han llegado con su fundita incluso no ponía nada y porque algunas y ponían con fundita incluida esta no ponía nada pero me ha llegado con su fundita y la hay también de varios colores yo me he elegido estas son tipo de aviador qué tal que os parece yo la veo muy bonita son tan tintada va degradándose el color es un color como morado violeta y va degradándose el color y bueno pues también me ha gustado mucho y nada más pues 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 nada decir lo que que mi opinión ha sido pues la verdad que me ha gustado mucho que voy a volver a pedir sin duda que me llevo una grata sorpresa y bueno espero que os haya servido el vídeo y nada más que os espero la semana que viene hasta luego gracias